Todo empezó con encuentros al cual que llegabas a escondidas Empezó con ser incavicias, tanto no eran fantasías Todos tan que son recuerdos, hoy espero en mi antena Quiero que entiendas lo que está pasando, por eso te pido esta canción Ay, como es el que olvidarte, y ya al día recuerdo que no es importante Yo quiero arrastrarte, así que te sientas única en el mundo y poder demostrarte Que realmente te quiero, te lo digo en serio, déjame cuidarte Yo no quiero siempre amarte